Ojo, no lo dice cualquier persona, lo dice uno de los cinco fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos. Y hay que recordar que la semana pasada el fiscal Tomás Galvez también ha iniciado una investigación al fiscal José Domingo Pérez por un hecho de hace 10 años, que era justamente la crítica que se le estaba haciendo. ¿Ustedes sienten que ha habido una arremetida de algunos sectores contra el equipo especial Lavallato, dado que se venían estas nuevas declaraciones? ¿Cómo toma esas declaraciones el fiscal Galvez? La posición del doctor Galvez ya es bastante conocida. Siempre ha cuestionado al equipo especial y su posición, lógicamente, no la comparto, por cuanto nosotros no defendemos los intereses de Odebrecht. Al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es sacar información de esta empresa que viene colaborando. La empresa Odebrecht ya fue condenada, ya fue sancionada en Brasil. Escucho decir de que por qué no se le comprende como por organización a esta empresa, este Odebrecht, porque esa empresa ya fue sentenciada justamente por ese delito en su país, Brasil. Y ellos se encuentran protegidos justamente por haber sido colaboradores en Brasil. Entonces, acá yo no veo en qué sentido se está beneficiando a la empresa Odebrecht. Si se habla de una reparación civil en la que siempre se viene cuestionando, el Ministerio Público no interviene en relación a la reparación civil. Eso le corresponde a la Procuraduría. Y tengo entendido que ya con relación a este tema, la juez ha zanjado el tema, diciendo que no hay ningún cuestionamiento a ese acuerdo. Por lo tanto, aquí hay que aprender a respetar las decisiones judiciales. Con relación al otro tema, de haberle aperturado a José Domingo Pérez una investigación, yo pienso que es arbitrario. Después de tanto tiempo de transcurrido los hechos y abrir una investigación más allá sin fundamento alguno, yo creo que no hace más que demostrar la ojeriza que tiene este fiscal supremo contra el equipo especial. Pero, ¿qué resultados o qué consecuencias concretas puede traer eso sobre el trabajo que viene haciendo el equipo especial Lavallato? Porque, claro, uno puede decir, bueno, es lo que piensa el fiscal Tomás Galvez y mientras queda ahí no pasa nada. Pero estamos hablando de un fiscal supremo. ¿Esto puede, digamos, generar entorpecimiento en la labor? Lógicamente que te distrae, porque se trata de un hostigamiento constante. No nos olvidemos que el fiscal supremo Chávez justamente estaba haciendo lo mismo. Y ahora el doctor Tomás Galvez lo viene haciendo de una manera más airada, a raíz también de las investigaciones que se le vienen haciendo y la vinculación que se le está realizando con los cuellos blancos. Y entiendo yo su desesperación en ese sentido y trata de perturbar, porque esta es una manera de perturbar al equipo especial con este tipo de denuncias. Es una manera de distraernos a la labor que venimos realizando de manera esforzada y que muchas veces, caramba, no tenemos ni siquiera descanso como en otros despachos fiscales si lo hay, porque a veces nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana cuando tenemos que hacer un requerimiento con todo el personal. Entonces, situaciones de esta naturaleza no hacen más que distraer a la labor que viene realizando el equipo especial. Ahora, también así toman la denuncia que hizo el procurador Amado Enco contra el procurador Jorge Ramírez. También, digamos, vemos una situación donde lo denuncia por el tema del acuerdo de colaboración eficaz. Particularmente, yo pienso que esa denuncia no tiene de pie ni cabeza. Es más, los fundamentos fácticos ni siquiera se subsumen al tipo penal por los cuales se está denunciando. Yo creo que esa denuncia, al final de cuentas, va a terminar en el archivo por cuanto no calzan en un tipo penal. Y esas denuncias, de una manera para mí ya un poco maliciosas, no hacen más que perjudicar la labor que viene realizando la procuraduría, en este caso de lavado de activos, en una lucha frontal conjuntamente con el Ministerio Público, el equipo especial, contra la corrupción. Y que no es nada fácil. Hemos visto las audiencias que tenemos, la complejidad de estas investigaciones que estamos expuestos. Y es normal a las críticas positivas y negativas, a los periodicazos que nos sacan, pero es normal, sabemos a dónde estamos expuestos.